Hola amigas y amigos, buenos días. Me da gusto tener otra transmisión en vivo para poder compartir una receta muy interesante y fácil de preparar. Unos chiles rellenos que solo comí en Sempuala, Veracruz. Pero antes de empezar con esta receta, he leído muchos comentarios de todos ustedes sobre esta cocina y les quiero platicar un poco de ella. Miren, esta cocina tiene un estilo poblano, es un medio, un poquito más de un medio círculo. Y muy interesante como lo hicieron, porque por la parte de afuera es donde se metía la leña y obviamente no pegaba al centro. Y de este centro uno podía manipular de una manera muy fácil todas las cazuelas o todo lo que se tenía al fuego. Recuerden que un cocinero es como una orquesta, ¿no? Tenemos una mano en el sartén, la otra mano en el cuchillo. Entonces esto facilitaba mucho que en ese tiempo obviamente se pudiera cocinar espléndidamente y lo hacían con leña. Esta casa está ubicada en Santa María la Ribera, en el restaurante La Casona del Sabor. La casa tiene más de 100 años y por aquí también tengo algunos utensilios que tienen más de 100 años. Son cazuelas, algunas cosas de, pues puedo decir artesanales porque ya no existen las cazuelas. Hay jarritos, hay cucharas de madera y también algunas cosas por ahí. Estaba mi cocina, ¿no? Es muy hermosa, es muy bonita. El techo es de madera, es impresionante que el techo en la cocina sea de madera, pero yo creo que lo hicieron para conservar la temperatura. Aparte, la ubicación de la cocina en la casa es casi al final, al fondo. Esto lo hicieron para mantener todas las cosas más frescas. Aparte, los techos son altos. Eso es algo que con el tiempo se volvió muy práctico y aparte se puso de moda. Y otra también era por la conservación de los alimentos. Entonces, es bien importante que unas cocinas como estas no fueron hechas porque sí, sino más bien tenían una razón de ser. Y sobre todo para poder cocinar bien, conservar los productos con la altura y tener mucho movimiento para poder cocinar. Porque la verdad las familias eran muy grandes. Entonces, no hacíamos comida para tres, hacíamos comida como para 25 o 30 personas. Pero bueno, mucha plática y hay que cocinar para comenzar. Y les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa receta de Veracruz. Primeramente, necesitamos piloncillo, agua, sal, chiles jalapeños o cuaresmeños como ustedes lo conozcan. Y también vamos a utilizar para el relleno, aceite de olivo, ajo picado, cebolla, pechuga de pollo deshebrada. Vamos a utilizar orégano, jitomate picado. También vamos a utilizar pimienta blanca, tomillo y un poquito de mejorana y sal. Y por último, para ya presentarlos, vamos a utilizar lechuga romanita picada finalmente. Y un poco de chiles en vinagre que es la cebolla y la zanahoria. Y también algo muy curioso de esta receta es que vamos a utilizar para bañar los chiles. Es una crema que es media crema Nestlé, perdón, pero si no se hace con esa crema, no saben qué cocer. Pero bueno, vamos a comenzar para que veamos esta receta. Esta receta me encantó a mí. Le invitaron a una boda a Sempola, Veracruz. Y al siguiente día de la boda, me parece que ya escogen a la madrina para los chiles. Entonces la madrina, al siguiente día, tiene que llevar los chiles ya hechos, ya rellenos. Y los llevaban muy dignamente en unos refractarios muy acomodaditos, bañados con la crema, con un poco de lechuga fileteada finamente y un poquito de chiles en vinagre por la parte superior. Es muy curioso que en un chile se ponga otro chile, pero bueno, el sabor es muy bueno, es muy rico. Y van a ver que es fácil de preparar. Y nos estamos también ya adelantando un poquito a las fiestas patrias para que ustedes puedan tener opciones. Esta receta puede ser para casa, puede ser para una cantina, puede ser un buen bocadillo para una cantina y también puede ser una buena entrada en un restaurante mexicano. Y ustedes donde quiera que estén también lo pueden preparar siempre y cuando encuentren todos los ingredientes. Ya en el transcurso de la preparación les voy a decir que pueden sustituir si es que no encontraron una cosa o no encuentran la otra. Pero vamos a hablar primeramente de este chile jalapeño o cuaresmeño. Así lo conocemos. ¿Por qué? Porque obviamente su principal producción se hizo en Jalapa, Veracruz. Y por eso le hicieron jalapeño. Sí, es picante, bastante picante. Y lo hemos visto casi en todos los chiles que hemos encontrado empacados o que hacemos a veces chiles en vinagre. Pues este es el ingrediente principal para hacerlos. Vamos a empezar. Y antes de empezar a preparar el chile, quiero decirles algo. Cuando vean a picar con una tabla en la mesa, siempre es importante poner un trapo húmedo. Yo uso manta de cielo, es muy práctica. Y lo que hago es poner la mitad de la manta encima y la otra mitad de abajo. Y sobre esta manta pongo la tabla. ¿Y qué hace esto? Que no se patine. Esto me ayuda a tener más estabilidad cuando voy a cocinar. Y aquí me ayuda a limpiarme y me facilita mucho el trabajo. Pero bueno, vamos a empezar con nuestros chiles. Primero los vamos a desvenar. Esta es una técnica que es en forma de G. Entonces con un cuchillo amondador filoso voy a hacer un corte. No voy a llegar hasta el extremo del otro lado del chile. Va a ser a medio chile. Hago esto y después en T voy a hacer este corte. Cuidadosamente y sin que meta yo los dedos adentro porque obviamente tiene bastante picante. Lo que voy a hacer nada más es el cuchillo por los costados. Voy a hacer un pequeño corte. Y ahora con una cuchara cafetera voy a hacer esto. Mito la cuchara. Con mucho cuidado. ¿Por qué digo que mucho cuidado? Porque el chile es muy picante. Tiene una substancia que se llama capsaicina. Y esa capsaicina es la que le da el picor a los chiles. Y se mide en... Pues hay una medida especial para ver el picante de los chiles. Que ya en otra ocasión se los mencionaré. Y miren, con la pura cuchara coge las semillas. Y las venas. No estoy involucrando mis dedos. Porque obviamente si me toca este jugo que tiene el chile. Pues mis manos se van a enchilar. Y obviamente ya no va a poder trabajar igual. Ahora miren. Aquí lo que voy a hacer es meter un poquito en el agua. Con la parte posterior de la cuchara voy a quitar las semillas que quedan en la coronilla del chile. Si no las quito, obviamente se va a hacer muy muy picoso. Entonces vamos a quitar esto. Y hoy te voy a mostrar cómo vamos a enjuagar el chilito. Para quitarle el resto del picante. Esto lo voy a hacer en un bol con agua. Y esto no voy a tirar las semillas. Algo que no puede hacer uno en la cocina es desperdiciar. ¿No? Y lo que voy a hacer aquí. Espérame, ¿qué tal? El simio anda un poquito atrasado. Se le olvidó que tengo que tener un poquito de agua aquí. Gracias. Gracias. Voy a poner agua en este recipiente. Y lo que voy a hacer es meter el chilito para quitarle el exceso que queda de semillas. ¿No? Y si me queda algo de venas, así. Ahora miren. Mucha gente lo que a veces hace es usar guantes para las manos. Para no enchilarse. Y si se llegan a enchilar, yo lo hago así porque también tengo práctica, no tengo ningún problema. Pues si llegan a enchilar, lo que van a hacer es poner agua en un recipiente con un poquito de bicarbonato. Y ahí van a enjuagar sus dedos. Lo voy a hacer así rápidamente. Tengo agua. Voy a poner un poquito de bicarbonato. Lo voy a hacer con mis manos. Cuando a ustedes les pase eso, que les queda el picor en las puntas de los dedos, donde están las uñas, esto es lo que van a hacer es esto. Van a enjuagarse las manos muy rápidamente aquí. Y con esto, maravillosamente, se quita el picante. Y hasta van a sentir frescos los deditos. ¿Va? Ustedes ya saben cómo quitarse el picor de las manos. Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner al fuego un litro de agua. Ahorita me pasan el agua. Un litro de agua. Voy a poner el piloncillo. Agua, piloncillo. Y sal. Ah, se quedó pegado. Un poquito aquí, pero es por la humedad que tiene. Ya tenemos esto. Y esto lo voy a llevar al fuego. Que yo me adelanté un poquito. Y ya tengo aquí... Mi piloncillo hirviendo. Lo voy a pasar de este lado para que les puedan apreciar. Está hirviendo. Y ahí voy a poner los chiles. Que ya me adelanté también. Son nueve chilitos. Ya están debidamente abiertos. Sin que se rasguen hasta el fondo, porque si no, no los vamos a poder rellenar. Entonces voy a meter el agua con piloncillo. Sal. El piloncillo ya está disuelto. ¿Qué va a pasar ahí? Obviamente los va a desplemar. Le va a quitar el picante, el picor que tienen los chiles. Y ahora lo voy a poner al fuego. Lo voy a regresar para que se cuece. Mientras, vamos a preparar nuestro relleno, que es muy fácil de hacer. Voy a quitarme esto tantito. Acuérdense que las venas no las voy a tirar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las venas? En la cocina hay que aprovechar todo. Nada se desperdicia. Dice a mi abuela, el chile, todo lo que te dan, todo, todo te cobran, ¿no? Te cobran la patita, te cobran las venas, te cobran todo. Entonces hay que saber aprovechar. Ahora miren, para hacer el relleno, vamos a poner, vamos a hacerla a fuego. Lo voy a hacer en esta cocina que es maravillosa. Porque ya les dije que todo lo tengo a la mano. Menos el simio. Pero todo lo demás está a la mano. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a poner aceite de olivo. Si no tienen aceite de olivo, puede ser con cártamo, aceite de soya, el aceite que ustedes quieran. Y después de eso, voy a poner la cebolla. La cebolla voy a dejar que se acitrone, que se fría. Voy a poner por acá. Y un filoncillo. Mientras los otros están hirviendo. La receta la van a ver ahí en Facebook, no van a tener problema. Y cualquier duda, cualquier comentario que tengan de la receta, si es que le ponen, no le ponen, ya también será la creatividad de cada quien. Ahora, yo le estoy poniendo pollo deshebrado, pechuga de pollo deshebrado, pero le puedo poner carne de res molida, carne de salto molida, le puedo poner pavo, le puedo poner atún. O sea, puedo sustituir las carnes. Si le quieren poner un poquito más de especias, lo pueden hacer. Acuérdense que en la cocina nunca, nunca se acaba la creatividad. Voy a dejar que esto sea acitrone. Y voy a poner enseguida. Aquí ya también lo tengo debidamente picado. Una cuestión con el ajo. A veces los ajos son un poquito viejos y tienen una raíz al centro. Si tienen la raíz al centro cuando ustedes lo pelan, hay que quitársela, porque esa raíz hace, como es ácida, a veces cuando uno come alguna salsa con el ajo así, llega uno a tener eructos, y lo digo así porque es algo muy natural. Y hay que quitarle la raíz. De preferencia quítensela o no lo hagan con toda la raíz, porque la raíz no nos aporta ningún sabor. Cuando tengan que licuar ajo, yo lo que hago es asarlo con toda y cascarita. ¿Para qué? Para que no se queme. Y aparte, la humedad que tiene el ajo con esa cáscara es como si lo envolviera, y aparte lo vaporiza, entonces lo hace más suavecito, se licúa mejor. Luego me ha pasado que compro arroz en la calle o alguna otra comida picada, y me sale el pedazo de ajo. Entonces, es porque el ajo no se alcanzó a moler bien y no está tan suavecito. Ya tengo ajo y cebolla, me voy con el jitomate. Otra cosa, el jitomate hay que comprarlo que no esté tan maduro cuando vaya a estar picado en alguna receta, como en este caso. Si está demasiado maduro, se bate, se sobrecuece, y obviamente no nos queda tan buena presentación. Si lo voy a licuar, obviamente compro un jitomate que ya esté muy maduro. De hecho, me sale más barato, porque su tiempo de vida es menor, pero yo sé que lo voy a poner en la licuadora. Pero lo que no pueden hacer es comprar un jitomate hermoso, muy bonito, redondo y firme, y si a mí se me hace un crimen, meterlo vas a la licuadora, porque eso no funciona tan bien. Ya tengo aquí ajo y cebolla, pero voy con el pollito, que ya está deshebrado. Mis chiles están acá, ya están hirviendo, pero les voy a hacer un poquito más la flama. Están medios lentos. Pero ya tengo unos preparados, no se preocupen. Entonces ya llevamos ajo, cebolla, jitomate, pollo. Y algo que les voy a comentar es que el gusto de un chile, como este, ¡Ay, aquí se me pasó un hueso! Pensé que era un hueso, pero no es un hueso, un pedazo de pollo. Abusados, cuando tienen que deshebrar, no se me va a ver un hueso ahí, porque entonces sí andamos medio matando a alguien. El problema no es medio matarlo, el problema es saber una técnica para deshebrarle el hueso del pescueso, si me imaginas. Ya está ahí. Ahora vamos con nuestras especias. Primero pimienta blanca, tomillo, mejorana, es la pura hoja, no le pongo ninguna rama de la pura hojita, y finalmente, orégano. Lo vamos a mezclar, esto así queda con un buen sabor. La sal, la sal, acuérdense, siempre es al final. Yo les pongo una cantidad, pero ustedes tienen, pues, un paladar diferente, ¿verdad? De nosotros como cocineros, entonces, a veces le pueden poner más, a veces menos. Para nosotros en la cocina sí es complejo, porque hay que medirlo muy bien, ¿no? Para que la gente no te diga, oiga, se saló, oiga, se le pasó, es que no como sal, es que no como esto. Aquí no hay que abusar. Hay varios tipos de sal. Yo he comprado diferentes marcas en el mercado, y sí he tenido ahí diferencias en la sal. Una sal a mucho, otras menos, entonces siempre hay que hacer, no lo voy a hacer por muchas medidoras, lo voy a hacer con mis manos, ¿no? Mis manos están limpias. Lo pones un poquito, yo siempre le pongo un poquito, y al final, ya le doy el visto bueno. Estos chiles se sirven tibios, yo aquí en el restaurante los he servido tibios. Ya hablé aquí con mis cocineros, que para septiembre, los vamos a tener ya en la carta, por si no les da tiempo de prepararlos, pues bueno, ya los invitaremos a que vengan a degustarlos al restaurante. Ahí está. Voy a checar el sal. No sé, con una cucharita voy a dar un poquito de jugo, pero, antes de terminar, cuando nosotros picamos jitomate, nos sobra siempre el juguito. Y a mí no me gusta desperdiciar nada. Entonces, lo que voy a hacer, ese juguito lo tengo aquí en un recipiente, y como no podemos nosotros digerir las semillas del jitomate, ninguna semilla, ni de jitomate, ni de chiles, lo que hago es, con una coladerita, ese juguito, lo cuelo, y obviamente, también me va a aportar sabor, no le estoy poniendo las semillas, y lo estoy aprovechando. Entonces, ya lo que dejo del jitomate, no es nada. Es bien importante en la cocina no desperdiciar, y poder utilizar todo de una manera, podríamos decir, rica, porque de repente dice la gente, trae lo que me sobró, y no sabe bueno. No, hay que darle un buen sabor, ¿no? Hay que aprovechar todo, y no tirar. Decía un cocinero que trabajó conmigo un tiempo, revise el bote de la basura, dice, no hay nada. Todo lo aprovechaba bien, de una manera espléndida, y además eso es conocimiento y práctica en las cocinas. Voy a probar otra vez de sal. Un poquito más. Mi sal, ya se la llevó el simio. Ah, este simio que tenemos en la cocina, no, 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 anda perdido el simio. Pero bueno, ya buscaremos uno más eficiente. Ustedes tranquilos. Un poquito más de sal. O esta va aprendiendo también, ya saben, condenados simios de la cocina, no aprendió. Lo mismo que me dice simio, señor. Ah, pues porque es un simio. Y ok, hay dos tipos de simio. que están arriba de un árbol de manzanas. Uno avienta las manzanas y el otro las hace el puré. O sea, son dos tipos de simio diferentes. Pero todavía siguen en el árbol. Ok, vamos a probar esto. Otra vez. Mi chile ya está hirviendo. Tengo que procurar que no se pasen de cocción los chiles, porque se pasan de cocción, se les hacen en el plato y obviamente ya no son estéticos y no se van a poder rellenar debidamente. Ahora, el relleno en la receta que ustedes van a ver, costeé la receta, gramé la receta y algo bien importante, cuando uno tiene ya una receta formada como esta, este relleno, lo tienes que gramar, sacas un peso total y luego de ahí lo divides en la porción de los chiles. Entonces, yo dividí 50 gramos por chile, porque solamente así yo lo puedo costear de otra manera o no lo puedo hacer. ¿Cuánto es el costo de cada chile? Ya que estén presentados, les voy a decir cuánto por aquí. Vean que no, no es tan complejo. ¿Ya está esto? Otra vez lo voy a probar. No importa las veces, a veces uno se le pasa algo y el cliente termina reclamando. Ahí está. Lo voy a pasar de este lado. Listo. Ahora, miren, voy a regresar mis chiles. Quedan con un sabor dulce por el piloncillo. Si el piloncillo le aporta un sabor dulce y baja el picante. Entonces, aunque no los quieran hacer con pollo, los quieren hacer con queso, igual y que no piquen lo pueden hacer de la misma manera. Hay otras maneras de desplemar, que es, puede ser piloncillo y vinagre, puede ser piloncillo y en Veracruz vi que le ponían ron, al agua también, ¿no? Sal y a veces le ponen azúcar. También lo hacen con café y el café le aporta un sabor rico a los chiles. Ahora, miren, ya tenemos aquí nuestro relleno. Ya tengo chiles que ya están debidamente cocidos, sin semillas, sin venas. Aquí está calientito el relleno. Yo lo que hago es dejarlo que enfríe un poco, ¿no? Pero ahorita por tiempo lo vamos a hacer así. Entonces, miren, está el chilito aquí. Pero, ¿qué dije? Que lo íbamos a gramar, ¿no? Entonces, yo ahorita voy a gramar 50 gramos. Van a ver que a veces la mano es más rápida que la báscula. Tengo mi báscula aquí, la voy a hacer con un recipiente de cristal y voy a pesar 50 gramos, que es lo que yo marqué en la receta. Miren, a veces para usar una báscula no es tan fácil. La báscula tiene aquí kilogramos, libras y onzas y aquí tiene cero y tiene tare. Tare, eso lo tenemos, tara, es que cuando yo pongo un recipiente, ajá, ese peso que me está marcando con el tare, yo lo hago que quede en ceros. Y ya estando ahí, entonces voy a pesar mis 50 gramos que yo marqué en la receta. Entonces es bien importante tener tazas medidoras, cucharas medidoras y báscula porque de otra manera no podemos costear una receta. No lo vayan a hacer al albedrío porque por eso terminan perdiendo. Ya tengo mis 50 gramos para que vean que sí es exacto a lo que voy a poner. Si este de dónde lo saco. Ya lo medí, ya lo gramé. 50 gramos exactos y la receta me alcanza para 10 chilitos. Todo, todo lo que yo le ponga a un chile en el plato, lo que lo acompañe, lo que vaya rebanado, lo que le adorne, todo tiene un costo porque nada nos regalan. Así es que todo hay que ponerle un precio. Puede ser hasta de 10 centavos, 15 centavos, hasta el agua, ahora ya no, el agua nos cuesta. Hasta el agua hay que costearla, yo muchas veces lo hago en relación a un garrafón de agua, en esa base me voy y eso se hace con una regla de tres que ya en otras ocasiones voy a dar una pequeña clase de costos para que lo puedan hacer de una manera sencilla y rápida y no pierdan. Nos falta uno. Ay, este sí me se llevó mi cuchara. No, este sí me es más rápido. Vamos con el tercer chilito. Ahora yo puedo servir uno, puedo servir tres chiles, como ustedes quieran. La presentación ya va a depender de cada uno. Tiene mucho que ver el plato. Yo digo que una buena receta pero en un buen plato es más que espléndido. Es como cuando vamos a una fiesta, si nos vestimos bien, si estemos medio simis, todo luce. Tenemos un plato aquí. Y ahora vamos a acomodar aquí los chilitos. Uno, dos, ahí estamos, tres. Que para una entrada se me hace más que perfecto. Y para compartir también. Voy a limpiar un poquito. ¿Vean cómo es bien práctico mi trapo? Está colgando aquí. No tengo que estar traiendo más trapos no se ponen. Se me auxilio bien. Ahora miren. Ya está ahí. Vamos a batir. Les dije que lo hacen ahí muy chistoso porque yo los quise hacer en la Ciudad de México después de regresar de esa boda y le puse crema fresca, crema de vaca, una crema buena y no quedó el mismo sabor. Ya cuando le hablé a la señora y le dije oiga, no me quedan igual, me dijo qué crema le puso y ya le dije crema fresca, de vaca y me dijo no, tiene que ser media crema, si no, no queda. Aquí ya la puse en un bol y lo que voy a hacer es batirle un poquito esto es más para espesarla más porque en la lata viene asentado el líquido junto con los sólidos entonces aquí lo que hago es incorporar ambas cosas ya tengo aquí mi crema tengo aquí cebolla en vinagre y zanahoria en vinagre que ya la fileteé y aquí voy a filetear un poquito de lechuga y lo voy a hacer muy finito mucho cuidado con los cuchillos siempre lo que voy a hacer es esto mucho cuidado muy finito es un bocadillo entonces no puede llevar una lechuga tan grande la lechuga se desinfecta no hay que aplastarlas cuando las desinfectan por favor porque las aplastan como es casi 90% de agua las lechugas no, las aplastan y se desmayan pobres ya parece que les aplaste un burro entonces hay que hacerlo así muy finito vean casi casi pajita ¿no? podría ser y ahora vamos a terminar con nuestros chiles ya tengo la crema voy a bañarlo bien bañadito que yo cuando fui a Sempuala no saben me dio hasta pena porque estaban tan ricos que ni todo más mi panza que la pena entonces aparte quería saber el sabor entonces yo estaba impresionado por el sabor pero lo que me había fallado era la crema que no era crema ácida sino más bien esta es una crema dulce y que combina muy bien con el sabor del chile y con el relleno ya están bañaditos la vamos con la lechuga un poquito de lechuga ahí está la puede ser muy finita puede ser orejona puede ser romana que es la que yo le estoy poniendo y finalmente le vamos a poner las rajitas que no son las rajas sino nada más es la zanahoria y un poquito de cebolla que también la fileteé finamente como el chile ya no tiene picante entonces esto le va a dar un poquito de picor muy leve hay gente que luego no come tanto picante no lo hice con pinzas porque la verdad es más difícil ponerlo con un tenedor por eso dice con la mano la mano tiene que estar muy limpia mis manitas están las mías cortadas nada de andarse rascando cosas raras así es que ahí está listos ya están listos nuestros chilitos les voy a decir el costo de cada chile es de 6 pesos entre más barata encuentre yo la materia prima más pueden bajar de costo ya en algún momento les diré los costos pero la receta ya costeada la van a tener no se olviden de compartir comentar interactuar en esta página y sobre todo tampoco se olviden visitar la casona del sabor ¿no? de donde aquí los vamos a esperar esta receta estará ya los próximos el próximo mes de septiembre ¿no? para festejar nuestras fiestas y la casona está abierta de 11 de la mañana a 6 de la tarde pero nos falta algo más que preparar y esto es muy rico y aparte de que es rico pues es aprovechar los ingredientes ¿no? y también si tenemos una cruda pues eso también va a ayudar mucho a poderla alivianar un poquito ¿qué es? pues las venas de los chiles no las vamos a tirar las vamos a aprovechar ¿y qué necesitamos para eso? pues necesitamos las venas de los chiles ya sin semilla ya sin semilla tres huevitos cebolla fileteada y un poco de aceite esta es una tortilla de venas que en Veracruz y en el puerto de Veracruz las venden en taquitos y que la primera vez que tuve la oportunidad de probarla no saben me puse una enchilada pero garrafal entonces tuve que ir a buscar leche para quitarle el enchilado porque si era muy muy fuerte sobre todo allá que los chilitos son de ellos cascarón les vamos a quitar el cascarón no el simio está lento el simio está lento mientras se le quita el cascarón yo aquí tengo cebolla ya puse un poco de aceite voy a poner cebolla fileteada eso es para aprovechar las venas cebolla fileteada un chorrito más de aceite y sobre esto voy a sofreír las venas ya aquí tengo las venas que fueron fileteadas y sin semillas es bien importante que sea sin semillas no se enjuagan si las llego a enjuagar puede perder su picante entonces no lo voy a enjuagar voy a poner las venas y aquí le voy a poner un poco de sal es bien importante organizarse en la cocina entre más organizados estemos en la cocina trabajas mucho mejor y no vas corriendo al mercado que se te olvidó el ajo la cebolla nada hay que tener todo listo salecita un poquito más de sal si le quiero dar más sabor lo podría hacer con un poquito de mantequilla con un poquito de margarina acuérdense que son las venas de los chiles jalapeños que no las estamos tirando lo único que desperdiciamos fueron las semillas pero si tienen por ahí una plantita o una maceta pónganselas de abono y con suerte les puede salir un arbolito de este chile y a lo mejor pueden tener ahí ya llega el picor es fuerte tengo aquí ya los tres huevitos les voy a poner un poquito de sal le voy a poner un poquito de pimienta para darle más sabor pimienta blanca puede ser pimienta blanca pimienta negra si quisiera hacerlo más suave le puedo poner unas dos cucharadas de crema unas dos cucharadas de leche y la tortilla queda mucho más suavecita pero ese ya como ustedes lo quieran preparar puede ser un bocadito puede ser igual un bocado para cantina puede ser un bocado igual cuando tengan fiesta en la casa amigos o el fútbol o festejar algo es muy rico y además se van a sorprender porque de momento es muy picante y después de haberlo comido ya tres, cuatro molviditas la verdad es que ya queda algo agradable no es algo picante pero muy picante pero yo creo que ahí le dejamos las venas por eso me picó demasiado y esto me dio que quita las venas ya está ahí no voy a dejar que que se cancoche tanto y aquí le voy a poner ya el huevo a las venas con la cebolla la pimienta y la sal y ahora para que se haga una tortilla lo que voy a hacer es bajarle el fuego para que no se queme reparto bien las venas y las cebollitas le voy a bajar la flama esto para que no sea tan fuerte y finalmente de una receta sacamos otra más y no desperdiciamos les recuerdo que en el facebook va a estar la receta sin costear y va a estar la receta ya costeada bueno pues ahí tenemos la manera de aprovechar nuestras venas vamos a ver que se cose y eso una tortillita y un taquito y más que espléndido para poder compartir con la familia y bueno no dejen de seguirnos mil gracias por estar con nosotros gracias por compartir esta cocina hermosa y ya saben cualquier duda comentario lo que tengan escríbanos ahí estamos al pendiente de ustedes siempre lo vamos a estar muchas gracias que Dios los bendiga hasta luego